El representante de los mototaxis de San Bartolo, Román Gallardo, dio a conocer que volverán a circular en la comunidad y que será cuando existe el estudio de factibilidad para determinar cuántos mototaxis se requieren. Explicó que acudieron a la Secretaría de Movilidad en el estado y le solicitaron este estudio de factibilidad. Sin embargo, el encargado Alejandro Villanueva López les informó que podían trabajar sin este, pero ellos prefieren cumplir con todos los requisitos y circular sin ningún problema. Este estudio será para determinar cuántos son los mototaxis que deben de circular en la comunidad, ya que aunque por el momento son 20, al parecer son insuficientes. Por lo tanto, solicitarán a la autoridad municipal un documento en donde solicita a su vez a la SEMOVI un estudio de factibilidad. Asimismo, en cuanto a los mototaxis que estaban retenidos en la Fiscalía, señaló que hace un mes se los entregaron, sin embargo, están sin circular hasta que cuenten con toda la documentación. Y es que a mediados del mes de abril, en el ejido San Bartolo empezaron a circular 20 mototaxis, lo que molestó a los transportistas y taxistas y lo que arrojó la detención de las unidades y de los choferes. Y en respuesta a esto, los habitantes de la comunidad se movilizaron. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo. Dora Timoteo.